Bueno, este es el Cádiz de Cristo y nos va a dar todos los bebés, con Messi y bebés todos los días. ¡Vaya para aquí! ¡Un rojo de copa, salud! ¡Vaya el Cádiz de una iglesia! ¡Yo también, no! ¡Aquí el más borracho creo que soy yo, eh! ¡Pero espera! ¡Pero espera, espera! ¡No, no, bueno! ¡A mí me dijeron que allí tienes un competente de cojones! ¡Hay de competición, hay de competición! ¡Hay de competición! ¡Vamos a ver! ¡A ver, te estoy grabando, tío! ¡El ECO! ¡Nosotros también tenemos que salir! ¡Calla que estamos saliendo nosotros! ¡Que somos los españoles! ¡Viste! ¡Un tocado de los cojones! ¡Tiene una habitación que cumplió! ¿Quién? ¡Se nota! ¡Uh! ¡Saque, go, go! ¡Es competida, se tiene competida de resulta! ¡Aquí hay de competir con los otros! ¡No se ha dicho verdad! Bueno, entonces no la dejamos aquí, la guerra era muy alta. ¡Gracias, gracias! ¡Oye!